Música Bueno Marcelo, comienzo de la semana, en cuanto al tema del plantel, más ayer los expulsados, ¿con quién te has encontrado hoy? No, bien, bien, o sea, buen número de jugadores, estamos metidos por lo menos, después del traspiel de los dos domingos, estamos enteros creo que, estamos mejor digamos de la cabeza que futbolísticamente, porque hoy tuvimos un buen número de chicos practicando, o sea, estamos todos digamos, vamos a ver qué pasa ¿Qué es lo que siempre planteamos, no? En cuanto al tema de los partidos, yo decía hoy en la radio que los protagonistas son los jugadores, porque pasa todo por ellos, pasa por interpretar lo que ustedes le dicen desde el cuerpo técnico, de interpretar que ellos deben cuidarse, que deben ser responsables Todas estas cuestiones, digo que no solamente digo por el esportivo, sino que uno lo decía generalizado, ¿no? Sí, sí, yo creo que, alguno llega con ese mensaje y bueno, lo está tratando de que, bueno, que los chicos lo vayan entendiendo Creo que la mayoría, o sea, los que ya han jugado primero lo van entendiendo, y bueno, los chicos que se van sumando también, ahí los chicos ya tienen una preparación, los que han jugado mucho en el club Creo que van a, creo que van a andar, o sea, van a andar bien Pasa estas cosas, cuando los resultados no se te dan, cuando más fuerte te tienen que hacer Así que, bueno, vamos a ver, creo que hoy nos encontramos bien Vamos a ver, o sea, vamos a trabajar ya jueves y viernes con cara al partido que tenemos, el debut de local, ¿no? Tercera fecha, donde se va, vas a recibir a un equipo que siempre es difícil, que es Mitre Sí, 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 ha ganado uno y ha perdido el otro, y bueno, pero son chicos que se conocen, que vienen jugando hace tiempo juntos Así que, que bueno, creo que va a ser difícil como son todos los rivales, o sea, vamos a ver que el planteo nos viene a hacer en el cancha nuestro Y bueno, nosotros tenemos que, que bueno, ya que el visitante nos ha ido mal, bueno, vamos a tener que hacernos fuerte de local Marcelo, esperando también lo que pase con el Tribunal de Disciplina, ¿no? Sí, sí, no es mucho, no tenía, o sea, no es que no tenía ganas de hablar, sino que me hubiera, quería hablar después que se conociera Lo del Tribunal de Pena, pero bueno, son cosas que pasan, hay cosas que uno, uno las ha vivido Ha jugado 25 años en esta liga y conoce cómo es la mano, cómo viene la mano, se lo trata de inculcar a los jugadores Para que no caigan en los errores que ha cometido uno y bueno, son chicos, muchas veces ir perdiendo y que pasen estas cosas Y bueno, pasó, reaccionaron, no era el momento, no era la cosa y bueno, nos fuimos con tres jugadores, nos vinieron con tres jugadores expulsados Que es lo que más me duele de cara al futuro, son jugadores importantes y bueno, son cosas que a mí no me asustan Las he vivido, traté de que no les pasara a ellos, pero bueno, desgraciadamente ya nos pasó y tenemos que aprender de los errores Bueno, ahora la mente puesta, como dijiste recién vos, lo que van a ser los entrenamientos que vienen Pensando ya en el día domingo y en el debut en casa, creo que eso es lo primordial acá, ¿no? Sí, 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 estamos en eso, tenemos que hablar, ya el jueves vamos a hablar ya más tranquilos Y bueno, vamos a tratar de no volver a cometer los mismos errores que hemos cometido en estos dos partidos Y bueno, y hacernos fuerte local, como te dije antes, creo que es una linda chance, o sea, tenemos tercer fecha O sea, bueno, tuvimos dos partidos de visitantes, arrancamos de visitantes, queríamos traernos a algún punto No se pudo y bueno, ahora vamos a luchar en la cancha nuestra Lo vimos a Sebastián Franco que estaba acá en el entrenamiento con alguna dolencia Que son también cuestiones que hay que resolver en la semana, o crees que te va a llevar más tiempo Sí, sí, porque al margen de los tres pulsados tuve dos jugadores lesionados feos Que uno fue Franco, que tuvo una molestia en la rodilla, la sigue teniendo, tiene un meñisco inflamado, le han dicho Pero muy posiblemente ya el jueves pueda moverse, vamos a ver si llega para el domingo Y bueno, Pucheta, Emiliano Pucheta, que cayó mal, tiene el codo, tiene que tener algo En la placa no sale nada, pero tiene que tener algo en el ligamentario porque sigue con dolor Sigue con dolor, así que mañana va a ir a hacerse Se hizo placa, no le salió nada, así que mañana va a ir a hacerse la otra parte, resonancia Algo para ver cómo está del codo, porque no puede mover el brazo todavía Bueno, Marcelo, como siempre, el agradecimiento y vamos a tratar de seguir todas las semanas Para ver cómo se llega de cara al domingo Sí, bueno, muchas gracias, sabemos que están siempre tratando de mejorar las cosas Y bueno, por ahí muchas veces, por ahí no te alcanza con lo que uno puede tratar de inculcar a los chicos En el resultado, digamos, pero bueno, creo que tenemos una linda chance el domingo Y bueno, vamos a esperar a la gente que nos acompañe y que nos hagamos fuertes local todos juntos Nuevamente, gracias No, gracias a vos No, gracias